Yo les voy a hablar sobre difusión en redes multicapas, en específico una aplicación a la transmisión de enfermedades infecciosas. Ojalá les interese. Bueno, pues lo primero que voy a hablar es un poco de la motivación para hacer este, en especial el artículo que voy a presentar. ¿Cuáles fueron nuestros objetivos? Después voy a hacer una pequeña introducción a las redes y a los modelos de difusión que utilizamos. Luego voy a hacer un pequeño ejemplo y posteriormente seguiré con el artículo, hablarles de la metodología, los resultados que obtuvimos y las conclusiones a las que llegamos. Bueno, pues como ya todos ustedes deben saber, a finales del año pasado, en diciembre, en China se empezaron a conocer nuevos brotes de neumonía atípicos y fue justo a principios de enero, regresando de vacaciones, que mi tutor, el doctor Guillermo de Andajauregui, del INMEGEN, del Instituto Nacional de Medicina Genómica, me propuso utilizar el modelo de difusión que había utilizado en la tesis y aplicarlo, pero a la transmisión de lo que ahora es el COVID-19. Entonces, junto con mi tutor, el doctor Deanda y el doctor Enrique Hernández Lemus, nos pusimos a hacer este artículo y es lo que les voy a presentar. Bueno, como saben, el COVID-19, que es la enfermedad causada por el coronavirus, el SARS-CoV-2, a partir del 11 de marzo de este año, fue catalogado o caracterizado como una pandemia y al 10 de agosto, el día de ayer, la Organización Mundial de la Salud ya tenía confirmados casi 20 millones de casos y 728.013 muertes. Seguramente y desafortunadamente, varios de ustedes ya conocerán alguna persona que se haya enfermado y así como esta enfermedad, hay muchas que pueden ser contagiadas o transmitidas a través de redes, como la red de transporte aéreo y esto fue una de las principales motivaciones para estudiar este fenómeno. ¿Por qué escogimos las redes o por qué quisimos utilizar esta herramienta? Bueno, principalmente porque las redes las podemos encontrar en nuestra vida cotidiana. Siempre, aunque no nos demos cuenta, están presentes y la más evidente seguramente es la red de transporte aéreo, que es una de las más grandes redes del mundo y tiene una gran importancia debido a que prácticamente todo el mundo está conectado por esta red. Casi todos los países, excepto cinco, tienen un aeropuerto en su territorio. Entonces, existe una gran afluencia de personas a través de esta red. Esta red de transporte aéreo que por su sigla en inglés se le conoce como ATN, tiene una distribución muy característica a la que se le conoce como Spook Hub y esta organización o distribución es como de estrella, que es lo que pueden ver en la imagen de la presentación. Eso significa que hay un aeropuerto que tiene una gran conectividad de vuelos con otros aeropuertos un poco más pequeños y la razón por la cual esta organización es la que prefieren las compañías aéreas es debido a los grandes beneficios que obtienen, ya sea de beneficios económicos y logísticos. Sin embargo, todos estos beneficios también impactan al momento de transmitir enfermedades, puesto que facilita su propagación. Bueno, los objetivos que nos propusimos para este artículo fue el simular la propagación de la enfermedad de COVID-19 y obtener el riesgo de la importación de este virus al territorio mexicano. Ahora les voy a hablar un poquito sobre la ciencia de redes, que es la herramienta que vamos a utilizar y que se encarga de entender y modelar los sistemas complejos de la naturaleza. Bueno, una red simplemente es un conjunto de elementos de la naturaleza que interactúan de alguna manera. A estos elementos se les conoce como nodos y si existe una cierta interacción entre estos elementos, entonces se conectan por medio de enlaces y esto es lo que va a formar una red. Bueno, existen variaciones de estas redes y son estas que podemos ver aquí. La más simple es la red A, que se trata de una red no dirigida y no pesada. Esta característica significa que dos elementos, por ejemplo, en la red de transporte aéreo sin mis nodos son los aeropuertos y hay un vuelo que conecta a ambos aeropuertos, entonces están interactuando y voy a colocar una arista o un enlace entre ellos. Sin embargo, si por ejemplo existe un vuelo de aquí de la Ciudad de México a Cancún pero no de regreso, entonces esta interacción no va de ida y vuelta, simplemente tiene un sentido. Y entonces ahí es donde podemos ver las redes dirigidas, que sería el caso de la red B. También hay otra característica que son las redes pesadas y esto lo que nos dice es que si una red o si un enlace tiene un peso, esto lo que nos dice es que existe una cierta probabilidad de que ocurra ese evento o esa interacción. Y finalmente en la red inferior derecha, la red B, tenemos la combinación que sería una red dirigida y pesada. Visualmente es así como podemos ver a las redes, sin embargo, matemáticamente lo que representa una red es la matriz de adyacencia y estas matrices de adyacencia simplemente son redes, digo, son matrices que tienen ceros y unos. Vamos a poner en la entrada de la matriz A y J, vamos a poner un número uno si existe una interacción entre el nodo I y el nodo J. En cambio, si no existe esa interacción y no hay un enlace que los conecte, entonces se coloca un cero. Así es como las redes que acabamos de ver tendrían asociadas estas matrices de adyacencia que podemos ver aquí. Si se pueden, bueno, como pueden ver, la red A, la matriz A, es una matriz de adyacencia de ceros y unos y es simétrica. La razón por la que es simétrica es porque es una red no dirigida. En cambio, la matriz de adyacencia D asociada a la red es una matriz no simétrica y tiene otros valores además del uno puesto que hay un peso y este peso se representa por diferentes valores dentro de la matriz. Ahora vamos a ver lo que es una red multicapa. La red multicapa es simplemente un conjunto de redes como las que acabamos de ver pero lo que tenemos son conjuntos de todas ellas que son elementos que interactúan a distintos niveles es decir que tienen distintos tipos de interacciones. En la red de transporte por ejemplo imaginemos que la imagen del lado derecho representa la red de transporte entonces por ejemplo la capa alfa podría representar específicamente la red marítima la capa beta puede representar carreteras o el metro y la capa gamma podría representar la red de aerotransporte es decir van a existir diferentes tipos de interacciones en una misma capa en una misma red es decir cada capa tiene diferentes interacciones y estas diferentes capas también se pueden conectar entre ellas los enlaces que van entre una capa y otra se les conoce como enlaces intercapa y los enlaces de los que ya hablé se les conoce como enlaces intracapa ahora nosotros en el en el artículo trabajamos específicamente con redes multiplex y estas redes son una forma simplificada de las redes multicapa a que me refiero con simplificada a que es un caso específico de las redes multicapa estas redes multiplex tienen ciertas características y es que absolutamente todos los nodos de una capa existen en todos los demás es decir el mismo conjunto de elementos aparecen en todas las capas y hay un mapeo uno a uno entre los nodos de cada capa es decir un mismo un mismo nodo en diferentes capas se le conoce como un nodo replicado o su nodo réplica y esto significa que los enlaces intercapa es decir los enlaces que van de una capa a otra se conectan únicamente con su respectiva réplica y si lo imagináramos eso significaría que podríamos apachurrar de alguna manera todas las capas y dejarlas en una sola que contenga a todos los enlaces y todas las interacciones diferentes que existan con estas redes son con las que trabajamos durante el trabajo a partir de estas redes hicimos modelos de difusión para simular la propagación de la enfermedad para ello primero vamos a empezar con el ejemplo básico que es una caminata aleatoria en una dimensión entonces por ejemplo tenemos la recta superior que está dividida en posiciones cada una de las posiciones tiene un número y tenemos un punto en la posición cero a este punto vamos a llamarlo caminante aleatorio ahora este caminante va a dar pasos y va a ir caminando como su nombre le indica aleatoriamente a las diferentes posiciones si me encuentro en la posición cero las únicas opciones que tengo para caminar es al lado derecho a la posición 1 o al lado izquierdo a la posición menos 1 voy a tener la misma probabilidad de caminar hacia un lado que hacia el otro es decir voy a tener probabilidad un medio de ir a alguna posición es como si lanzáramos una moneda entonces el caminante aleatorio está colocado en el cero lanzo una moneda y sale cara si es cara va a la derecha entonces va hacia el lado derecho y se coloca en la posición 1 después de eso va a tener otra vez dos opciones ir al 2 o regresar al 0 lanza una moneda y va a regresar al 0 y así sucesivamente al cabo de 5 pasos si se fijan el caminante que estaba originalmente en la posición 0 termina en la posición menos 1 eso significa que dio 5 pasos pero solamente se desplazó un lugar digamos que el haber la distancia neta es solamente una posición ahora esto es muy sencillo y es en una dimensión lo que nosotros hicimos es básicamente tomar esta idea y se generaliza las redes entonces tenemos nuestra red multiplex y tenemos un caminante ponemos un caminante aleatorio en este caso en la posición 1 de la capa azul ahora si suponemos que esta red multiplex es el sistema de transporte aéreo y cada una de estas capas es una aerolínea entonces tenemos que un caminante está en un aeropuerto en una cierta aerolínea toma un vuelo y llega a la posición número 12 una vez que está en esa posición va a tener tres opciones de caminar existe la posibilidad de regresar al 1 de ir al nodo 3 azul o de ir a su nodo réplica en la capa verde en este caso vemos que se va a su nodo réplica al 2 verde y cada uno de estos brincos los vamos a considerar pasos y en nuestra aplicación a esta a la difusión de esta enfermedad los vamos a considerar como personas que van a tomar vuelos y van a ir brincando o pasando de aeropuerto en aeropuerto y propagando la enfermedad ahora aquí voy a hacer un paréntesis y voy a presentar un pequeño ejemplo entonces voy a pasar por acá no sé si lo ven bien ok bueno este ejemplo yo lo hice en julia que es el lenguaje en el que estoy más familiarizada pero también se puede hacer en network ex que es una paquetería de python y bueno vamos a empezar aquí lo primero que vamos a hacer van a ser importar las paqueterías que vamos a utilizar que yo ya lo hice para ahorrar tiempo lightcraft es la paquetería de julia que analiza redes y es el análogo a network ex de python los demás los demás paquetes van a ser simplemente para ayudarnos a la a la graficación de aquí entonces vamos a pasar a importar un archivo con la matriz de la aerolínea de aeroméxico que va a ser nos va a servir para el ejemplo entonces lo primero que voy a hacer es importar la matriz y aquí voy a tener todos los nombres de los aeropuertos a los cuales llega o bueno en los cuales opera aeroméxico esta va a ser la matriz que representa a la red de aeroméxico y si se fijan por ahí hay algunos unos que significa que existe un vuelo entre en este caso me parece que era el aeropuerto de tijuana el de hasta la derecha este representa un vuelo entre tijuana y guanajuato y bueno esta va a ser una matriz es una matriz no simétrica y de ceros y unos porque no es pesada ahora lo que vamos a hacer es crear la red y ya lo creamos y ahora vamos a graficar la red aquí es lo único que estoy haciendo es graficando lo que es la red visualmente y es los colores que va a dar es por default lo que da lightpress que es la paquetería y los lo único que estoy cambiando es el tamaño de los nombres de los nudos si se fijan aquí pueden ver justo la distribución que tiene la aerolínea de Aeroméxico que si se fijan es muy parecida a lo que les había mostrado que eran las distribuciones de las aerolíneas Spokop y en este caso el nodo del centro el aeropuerto del centro es el aeropuerto de la Ciudad de México que es el aeropuerto con mayor número de conexiones ahora lo que voy a hacer es modelar la difusión y para ello vamos a usar las caminatas como las que expliqué y vamos a considerar un nodo inicial de infección y una probabilidad P igual a 1 de infectarse es decir que una vez que llega el caminante aleatorio a ese nodo automáticamente lo va a infectar así que vamos a escoger primero el nodo inicial lo que vamos a buscar es cuál es el número del nodo del aeropuerto de la Ciudad de México y vemos que es el nodo número 32 así que el nodo inicial lo tomaremos como 32 ahora vamos a calcular las caminatas aleatorias y para ello vamos a utilizar los siguientes parámetros el nodo inicial que son 32 vamos a hacer 100 iteraciones o pasos y bueno la semilla va a ser igual y ya corrimos la caminata aleatoria y podemos ver que nos da una lista de elementos empezando desde el nodo 32 que es la Ciudad de México donde dijimos que empezara y vemos cómo va a ir recorriendo en cada paso a un nodo o aeropuerto diferente esta es la lista de los aeropuertos que al finalizar la caminata de 100 pasos van a estar infectados ahora vamos a graficar estos estas caminatas y aquí tenemos la red pero ya tenemos diferenciados los colores de color rojo están todos los aeropuertos por los cuales pasó el caminante aleatorio y entonces los infectó y de color azul vamos a tener los aeropuertos que no fueron infectados por el caminante ahora simplemente vamos a hacer esto un poco interactivo esta gráfica y entonces este va a tardar un poquito más y vamos a poder ver cómo va a aparecer una barra en la parte superior que vamos a poder mover para ver por ejemplo en el paso 1 el único nodo que está infectado es el nodo del centro que es el aeropuerto de la ciudad de México y conforme vamos vamos dando más pasos el caminante va haciendo más pasos entonces esta red se va a ir infectando más hasta que al final pues la mitad yo creo ya está infectada ok entonces ahora voy a regresar y bueno en NetworkX también se puede hacer y aquí vemos más o menos igual como por default bueno podemos cargar los datos ver justo la matriz justo aquí se puede ver específicamente el vuelo que está entre Tijuana y Guanajuato que es BJX y cómo podemos hacer la red después también podríamos hacer el modelo de caminatas aleatorias también en NetworkX pero bueno ahora por tiempo vamos a continuar entonces ahora que ya más o menos visualmente vimos lo que va a suceder entonces vamos a ver cómo lo hicimos lo primero que hicimos fue bajar los datos de la de OpenFlights de la página de OpenFlights que son públicos son gratuitos y bueno ahí tienen todos los datos de los vuelos aéreos que existen de los aeropuertos las aerolíneas activas la base de datos que yo utilicé fue la de finales del 2017 que era la más completa y aún así bueno tuvimos que hacer una limpieza checar que solamente nos quedáramos con vuelos con rutas aéreas activas etcétera a partir de esos datos hicimos la construcción de la red global de aéreas y lo que hicimos fue considerar a todas las aerolíneas como capas diferentes a cada aerolínea como una capa diferente consideramos los aeropuertos como los nodos y los enlaces o aristas representan las rutas una vez que creamos esas redes entonces nos dedicamos a hacer los modelos de difusión en este punto lo que pensamos fue bueno todas las personas o hay diferentes formas de viajar hay diferentes tipos de gente que viaja muchas veces nosotros nos subimos a un avión y en un solo vuelo llegamos a nuestro destino es decir simplemente simplemente usaríamos una aerolínea sin embargo hay veces que es imposible llegar a un destino sin hacer un vuelo de conexión sin hacer alguna escala y muchas veces lo que hace la gente por beneficios ciertos beneficios es que toman vuelos a lo mejor no de la misma aerolínea pero si de una misma alianza comercial entonces consideramos a las alianzas comerciales las tres alianzas más importantes como una red multiplex y finalmente tomamos en cuenta una persona que se sube a un avión y viaja en cualquier aerolínea no importa cuál sea para esta red ATN la multiplex global obtuvimos tres mil setenta y dos nodos es decir tres mil setenta y dos aeropuertos y treinta y tres mil noventa y tres vuelos entre esos aeropuertos y una vez que tuvimos esto entonces ya hicimos los modelos de caminatas aleatorias en los cuales consideramos cien pasos digo mil pasos perdón estos mil pasos suponiendo que una persona algo más puede viajar en tres vuelos diferentes en un día estos mil pasos equivaldrían aproximadamente a un año un año de viajes y también hicimos repetimos las caminatas aleatorias mil veces simplemente para tener más información para el análisis y bueno como estábamos pensando en COVID-19 lo que hicimos fue tomar al nodo inicial como el el aeropuerto de la ciudad de Wuhan entonces aquí como pueden ver tenemos una red muy simple y obtenemos bueno colocamos el nodo inicial o la infección que inicia en Wuhan y vamos a poder ver como al paso uno se va a infectar algún otro aeropuerto aquí en el siguiente paso solo tiene una opción para moverse y en la siguiente opción en el siguiente paso tiene dos opciones para moverse es decir probabilidad de un medio y va a llegar a algún cierto aeropuerto entonces visualmente esto es lo que va lo que va a suceder los resultados que obtuvimos entonces fue un conjunto de mil caminatas aleatorias todas iniciando en Wuhan con mil nombres de aeropuertos diferentes mil pasos por los cuales pasó el caminante y a partir de estos datos lo que hicimos fue analizar el riesgo de importación del virus a México considerando dos perspectivas uno que llegue el virus desde Wuhan hasta México y otra que después de haber iniciado en Wuhan pasara por algún otro país que ya estaba infectado puesto que cabía la posibilidad que llegara a través de otro país infectado ya que el análisis lo hicimos a principios de febrero y ya habían varios varios países infectados con esto obtuvimos esta gráfica en el cual podemos ver el porcentaje cuántos aeropuertos de cada red es decir el porcentaje de aeropuertos de cada red infectada después de aproximadamente un año estas las redes que están del lado izquierdo en el eje y están ordenados de mayor número de nodos a menor número de nodos la red global aérea es la primera como pueden ver y de todos los aeropuertos del mundo al cabo de mil pasos o al cabo de un año el 13 casi 14 por ciento de los aeropuertos del mundo estaban infectados y eso es lo que podemos ver con todas las redes ahora investigamos cuál era el riesgo específicamente de que este virus llegara a México a cualquier aeropuerto de la república mexicana podemos ver que solamente mediante estas seis redes es que el virus podría ser importado a México y en todos los casos la probabilidad de infección aumentaba linealmente pero aumentaba incrementaba conforme pasaba el tiempo en el caso de la red de todo el mundo al cabo de estos mil pasos teníamos un 90 por ciento de probabilidad de que el virus llegara a México es decir 12 meses después de que el brote hubiera iniciado en China era inevitable que estuviera casi inevitable que estuviera aquí en México después lo que hicimos fue explorar un poco el comportamiento de la difusión y para ello lo que hicimos fue graficar el desplazamiento cuadrático medio en función del tiempo donde mi tiempo son los pasos en este caso los datos que obtuvimos son entonces los puntitos negros a los cuales les ajustamos dos rectas y a partir de la ecuación que tenemos del lado derecho pudimos encontrar el valor de alfa de estas curvas y comparándolo con la tabla del tipo de difusión que tenemos del lado derecho pudimos saber o conocer qué tipo de difusión era la que estaba rigiendo en ese momento la propagación de la enfermedad como podemos ver en los primeros 100 pasos más o menos equivaldría más o menos a un mes mes y medio de haber iniciado la propagación el tipo de difusión era subdifusión pues el valor de alfa estaba entre 0 y 1 y después de ese tiempo el comportamiento fue principalmente normal bueno pues como conclusión de todo esto entonces tenemos que el modelo de difusión de caminatas aleatorias nos permitió encontrar que el área de infección dependía principalmente de la cantidad de aeropuertos o de nodos que tenía la red para Air China fue un poco mayor y bueno eso lo suponemos porque es la la aerolínea bandera de China que es justo donde se inició la enfermedad y en cuanto al comportamiento de la difusión principalmente fue una difusión normal excepto al inicio de la propagación que fue una subdifusión y en cuanto al riesgo de importar el virus a México vimos que este aumentaba linealmente y al cabo de aproximadamente un año teníamos un 90% de probabilidad de que hubiera llegado este modelo de difusión es una primera aproximación y por lo tanto debemos recordar que no es tan sensible a modificaciones o a otros aspectos de la propagación en la vida real de la enfermedad en principio bueno nosotros consideramos al aeropuerto inicial de la infección como Wuhan que es donde inició la la propagación del virus sin embargo no consideramos por ejemplo que una vez que el caminante aleatorio va caminando y pasando por diferentes aeropuertos desde a partir de estos nuevos aeropuertos salen nuevos vuelos que también van a seguir propagando la enfermedad y bueno no consideramos por ejemplo otros medios de transmisión como por ejemplo el medio terrestre marítimo etcétera y además no consideramos grupos como el modelo epidemiológico CIR en el que se consideran grupos susceptibles a la enfermedad infectados y recuperados o posiblemente susceptibles de nuevo entonces bueno a pesar de que esta sea una primera aproximación incluso con estas limitaciones que tiene el modelo pudimos capturar que había un riesgo muy alto de infección de importar la infección a México que es lo que eventualmente vimos y finalmente concluimos que el riesgo de importación era inevitable aún con ciertas restricciones aéreas que existieron o que incluso aquí en el país se consideraban se hablaba mucho de si era mejor cerrar vuelos que vinieran de China cosas así y lo que encontramos fue que en realidad la mayor parte de las veces que se contagiaban en un aeropuerto mexicano era a través de otros países ya infectados y no de China específicamente ya que nosotros teníamos una relativa beneficio o ventaja al no tener vuelos directos con China sin embargo vimos que era inevitable y existen otros artículos que de de Chinatzi no sé muy bien cómo se pronuncia pero justo ellos lo que probaron era que a pesar de que se 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 puso en cuarentena a la ciudad de Wuhan y se evitó el movimiento y el flujo de personas que entrara y saliera de la ciudad eso no iba a impedir que se propagara la enfermedad lo único que haría sería retrasar la enfermedad una o dos semanas que es finalmente lo que pudimos corroborar con el artículo que publicamos espero que les haya interesado que hayan aprendido algo bueno el código del pequeño ejercicio está en github y es el artículo por si lo quieren consultar gracias ¿puedes contestarles una pregunta que tenemos del público? claro bueno esta pregunta la hace Grecia Cortés y es lo siguiente dice según entiendo en este ejemplo solo se prueba con la matriz que representa los vuelos de Aeroméxico puedes mostrar cómo se haría si se agregan matrices con vuelos de otras aerolíneas sí bueno no sé si lo alcanzan a ver bien pero si justo este ejemplo es aquí solo cargué la matriz de Aeroméxico son los vuelos que tiene que opera Aeroméxico sin embargo para las redes multiplex en la que consideré más de una aerolínea lo que hice simplemente fue hacer una función que checar bueno leer todas las matrices de adhesencia de cada una de las aerolíneas y lo que hice simplemente fue hacer una función que checara si en alguna de las matrices existía un enlace en alguna de ellas entonces crear crear una nueva matriz que tuviera todos los enlaces es decir todos los unos que existían en todas las matrices a ver no sé si me voy a explicar es decir iba checando entrada por entrada todos los archivos y si existía un uno en alguno de los archivos mi nueva matriz iba a tener como entrada a y j un uno si todas las entradas a y k tenían cero entonces mi nueva entrada a y k continuaba en cero eso es lo que hice aquí ahorita no tengo todas las los archivos de las matrices para hacerlo pero bueno este es el mi github y por aquí está el repositorio del proyecto de aerolíneas y ahí están todas las ahorita todavía no está muy bien acomodado pero aquí pueden ver el análisis los ejemplos que hice para solamente en ciertas aerolíneas y los análisis que hice para las redes multiplex ya con esa función entonces eso también lo pueden checar allí por si gustan verlo y ahí ya van van a estar todos los todo el código también de bueno más características que busque como grado de las redes densidad etc que pueden checar allí hola gracias por quedar hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además de seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedan ver gracias